Venga, va, vamos a tirar un corte. Bien, venga, vamos. Bien, venga, vamos. Qué bueno, Saúl. Venga, va, va. Venga, venga, vamos. Bien, vamos allá, venga. Bien, vamos. 5-5, Nisano. Qué bueno, Saúl. Venga, vamos arriba. Venga, arriba. Venga, arriba. Bien, Saúl, bien. Bien, Saúl, bien. Venga, venga, cabeza ahora, eh. Cabeza, venga. Cabeza, eh. Ah, métele ganas, Saúl. Venga, corre, pega, hostia, pega. Venga, va, otra, otra más, eh. Venga, va. Venga, va, otra, otra más, eh. Venga, va. yo he terno, como ancho me dicen, ¡Gracias!